Vamos a reaccionar al gameplay showcase que han mostrado de Dragon Ball Sparking Zero. Es la siguiente entrega de la saga de Dragon Ball, la rama de Budokai Tenkaichi. Todas mis opiniones de aquí en adelante vienen de parte de una persona que no es fan de Dragon Ball. Perdón, perdón, perdón. Déjame borrar eso. Todas las opiniones que vais a escuchar viene de parte de una persona que no es fan de Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Ahora sí, yo sí soy fan de Dragon Ball, pero no soy fan de Budokai Tenkaichi. Me vale m*** de Budokai Tenkaichi, ok? La única parte, la única rama de juegos de Dragon Ball que realmente me gustó fue Dragon Ball FighterZ. Pero tengo mucha curiosidad de ver qué van a mostrar, cómo se ve el juego, qué personajes aparecen y si realmente yo siento que tiene futuro o no esta madre. Porque a mí me da temor, ojo, todo esto es antes de la reacción. A mí me da temor que el juego simplemente sea un disparo directo a la nostalgia, pero que no se adapte a el gaming actual. Va. Ok, el trailer que acabamos de ver fue el de los Game Awards. Vale, Jun. Sí, es una secuela. Es otro juego de la saga de Budokai Tenkaichi. Y Sparking se llamaba en Asia y ahora lo van a poner el mismo nombre acá en esta parte del mundo. Ah, nueva mecánica, ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡J един었다! ¿Suscríbete al canal? ¡式 Ter COROTEL! Tengo opiniones A ver, pausa Lo primero que tengo que decir Es que me recuerda mucho al ritmo De la película de Broly Que la película de Broly, hermano, es una locura Es como súper rápida y ves que tú ni siquiera sabes Qué está pasando, va como por ese mismo Tempo el combate No sé si me estoy equivocando Holy fuck, ok Ok ¿Qué está pasando en mi pantalla? El beat rey no da suficiente Ya lo mataste, güey ¿Cómo que? ¿Let's go again? ¿Me está muerto? ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Cómo? 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 mejor Voy a destacar DRAGON BALL RASÍ DINAMIC DE HACERIÓN MANTENNA BATTLE O MÍNA SAMA NI OTODOQUE DECIERU Y O CAY HACERIÓN TORRICUNDE ORIMAS NO DE CONGO TOMO ZEHI DRAGON BALL SPARKING ZERO NI GOKITAI CUDAZAY, SORREDEA DOZO OTRO UTILER CON PERSONAJES OK, APARTE DE LOS MIL GOKU'S, QUE OTRO? TRONKS, OK OBVIO MY SPEED IS UNMASHED EVEN AMONG PRIME TEAMS YOU CAN KEEP UP WITH ME, KID? HUH? THIS IS THE TRUE MIGHT OF A SUPER SAIANS STRENGTH A mindless beast like you is nothing but prey to a warrior of love NOW, YOU'RE MY PRAY HOW MANY LADY ARE ALL AROUND ME? HUH? I'M OLD, YES, BUT EXPERIENCED FOUNDER OF THE TURTLE SCHOOL CREATOR OF THE SACRED TECHNICAL AMEHAMEHA WELL THEN, WHEN PLAYTIME BEGIN EL OLVIDADO NAPPA? ME ALEGRO QUE ESTE NAPPA HUH? NO ENTIRE, YO SE QUE SON DE SUPER O QUI? COME ON MI, YOU'RE A KID YOU PUT YOUR END TOGETHER I AM NOT GOING TO BE LEFT IN THE DAST YAYAYAYAYAYA LET'S DO IT HAPPEN COMING ATTACK MY ENEMIES DIE ARE YOU DOING IT OUT OBVIO, HEAT OBVIO NO I EMPRESER NO YERTH NO HAY NINGÚN PERSONAJE QUE ME HAYA SORPRENDIDO TOC A LAVERA, EXCEPTO NAPPA DERO Ok, todavía faltan un montón de personajes Supuestamente va a tener más de 160 personas este juego Hay varias vainas que me llamaron la atención Primero que este juego se va a lanzar en Dragon Ball Sparking Zero no está anunciado para Playstation 4 y Xbox One Este juego solamente va a salir en Playstation 5, Xbox Series X y S y en Steam Tampoco en Nintendo Switch, obviamente Pero a ver, hay varias cosas que me llamaron mucho la atención Y para una de ellas necesito abrir Steam Necesito abrir Steam, tenemos que ir a la página de Steam Porque noté en el chat que estaban hablando acerca de Estaban hablando acerca de que el doblaje no es latín Perdón, no es latín o no, que no es el original, que no sé qué Y esto es lo que a mí, esto es lo que a mí me molesta honestamente Sí me está molestando bastante, no lo voy a negar Y es que Dragon Ball Sparking Zero, teniendo en cuenta la cantidad de gente La enorme demografía que tiene Dragon Ball en Latinoamérica No va a tener doblaje en el audio al español latinoamericano No lo va a tener Este juego solamente va a estar en japonés y en inglés Ya después hay los subtítulos y todo eso Sí lo va a tener en español latinoamericano Pero en audio, no Lo cual... Ahorita estaban hablando del doblaje que no sé qué A mí me vale madre el doblaje en inglés honestamente Me da perfectamente igual Pero que no esté en español latinoamericano una vaina que es casi que patrimonio de la TAM Casi que patrimonio de la TAM Es un poco excepcionante Y eso, o sea, el doblaje en inglés es un asco Pero en japonés sí está pasable Entonces no va a tener doblaje al español Subtítulos sí, pero no doblaje A mí me recuerda lo que acabamos de ver Me recuerda muchísimo, muchísimo a la película de... A la película de Dragon Ball de Broly Y lo digo por las tomas que hacen Como cuando lanzan poderes le hacen zoom al rostro El tempo, la velocidad que lleva el combate El nivel de destrucción Me encantó ver que la ropa se le destruye en tiempo real Que desconozco honestamente Si eso ocurría en otros Budokai Tenkaichi O los personajes ya venían con la ropa rota Y así se quedaban por siempre Pero me encantó verlo acá Me pareció súper orgánico Está brutal Los efectos visuales también están increíbles Me gustó mucho lo que dijo el director del juego Que dijo que están sacando elementos y mecánicas Y ciertos detalles de otros juegos de Dragon Ball Que probablemente no son tan populares Hablaron de... Se me fue algo de Dash Dragon Dash No recuerdo el nombre Pero habló de otros juegos Y de cosas que estaban sacando de esos títulos Para meterlos acá en Budokai Tenkaichi Lo cual ahí me parece muy inteligente Se nota que este juego Por lo que veo Le está metiendo más cariño Que al resto de juegos de Dragon Ball El combate tiene más profundidad Le han metido ciertas mecánicas Yo no creo que esto jamás vaya a ser un título de eSports Pero el fan de Budokai Tenkaichi Probablemente no busca eso El fan de Budokai Tenkaichi Busca que las batallas se sientan épicas Que se vea bonito el juego Y que esté divertido Y la verdad es que todas esas señales Si me las dejó esta presentación Honestamente Entonces La profundidad del combate está cool Los gráficos están bonitos El juego se siente divertido Se nota que va a ser una enorme carta de amor A los fans de Dragon Ball Con fanservice por todas partes Me ha dejado buenas señales Yo no creo Yo no sé si este juego va a ser Va a estar nominado a alguna premiación o algo No creo que este premio nunca esté nominado a nada de eso Pero no lo necesita No lo necesita Yo creo que con este juego está pasando lo mismo que con el flow de Pokémon Y es que con Pokémon Pues ellos El desarrollador No busca como destacar en toda la industria Simplemente busca darle al fan de Pokémon lo que quiere Y Sparking Zero va por esa misma línea Me ha gustado más de lo que creí No pensaba que me iba a agradar lo que iba a ver El único Dragon Ball nominado fue Fighters y a Mejor Juego de Pelea Y Kakarot creo que Bueno, no estoy seguro Pero Dragon Ball FighterZ estuvo nominado a Mejor Juego de Pelea No sé si ganó Creo que sí ganó y todo Ah Y el tema de los personajes Quiero ver también cómo lo manejan aquí Porque 160 y tantos personajes que anunciaron que iba a tener este juego Con tal de que no sean 30 Vegetas y 30 Gokus Estaría bien Me dice Tony Chris Seamos sinceros, no lo vamos a jugar Yo no lo voy a jugar A mí no me llama la atención para nada este juego Pero sí me llama la atención ver cómo En qué dirección va Bandai Namco y el desarrollador que es Chonsoft A ver cómo manejan Dragon Ball, Budokai, Tenkaichi Porque siento que esta vaina es tan clásico de culto Que ellos no pueden lanzar cualquier vaina Tienen que meterle un poquito de cariño Y aparentemente lo están haciendo Dice Si no está la voz de Mario Castañeda en Goku No es Dragon Ball, es nuestra infancia No, no está No está ni aquí ni en ningún juego de Dragon Ball De hecho Mario Castañeda yo creo que no ha doblado ninguno Dragon Ball FighterZ tampoco tuvo doblaje en español Dice José ¿Tú sabes si hay competición de Dragon Ball como lo hacen con Mortal Kombat? De Dragon Ball FighterZ, José De Dragon Ball FighterZ Si hay una liga de eSport Pero de este tipo de juegos Así, Arena Fighters como este No hay No hay No hay liga Bueno, bueno Que yo conozca A lo mejor hay por ahí alguna liga clandestina Yo que sé Pero así, liga oficial Creo que este tipo de juegos no llevan No tienen Porque es muy difícil Como balancear este tipo de gameplay Para que sea realmente competitivo Lo otro que quería decir es que A mí me parece que este Este flow de Arena Fighter De Dragon Ball Lo hacen un montón de juegos de anime Lo hace Naruto Naruto lo hace desde hace un montón de tiempo también Ahora lo está haciendo de nuevo Porque ya lo hacía también antes Dragon Ball Tengo entendido que también está sucediendo con Kimetsu no Jaiba Creo que Jujutsu Kaisen también sacó un juego hace poco Que también recibió pésimos reviews Entonces, este flow de Arena Fighter Con juegos de anime Es muy popular La verdad es que muchos se sienten muy similares Pero a pesar de eso Por el cariño que veo que le están metiendo a esto En cuanto a la estética del juego Las mecánicas La profundidad en el combate Puede que Budokan Teikaichi Empiece un nuevo trend En donde realmente tratan de hacer cosas Que se sientan diferentes Que se sientan más pulidas Y que no solamente sea flashy Porque hacer el juego flashy Que tenga efectos visuales Que no sé qué Obviamente esa vaina vende Pero al final cuando tú analizas el juego Pues se queda a medias Probablemente este juego sí va a ser flashy Pero probablemente también tenga El nivel de profundidad que se requiera Y al menos que lo pongan Incluso en algún momento lo jugaré Me gusta mucho Dragon Ball Pero no voy a gastar 70 dólares En un juego de Dragon Ball Yo gastaría En el único juego de Dragon Ball Que yo gastaría 70 dólares Probablemente Probablemente Es una vaina muy Muy extraña Que llegue a suceder Es en un hipotético Dragon Ball FighterZ 2 Dependiendo de la cantidad De cosas que agreguen Pero en un juego como este Gastar 70 dólares No fucking way No fucking way Véndemele en 50 Si te da la gana Véndemele en 50 Y hablamos Pero 70 dólares No fucking way No fucking way